Música Tatan ¿Qué te vino a decir Luna? Luna, ¿qué le dijiste a Tatan? Por favor, please, please, please Por favor, please, please, ¿qué? ¿Qué le pediste a Tatan? Deja eso Cielo, deja eso, porfa Luna, ponlo ahí, gracias ¿Qué le dijiste a Tatan? Luna, pídele el favor a Tatan que mami te dijo que le dijeras Te digo, es una comida Tatan, tu mamá embarazada tiene antojo Anda No, no lo traen Claro que sí, ¿cómo se llama el lugar? Ve, tráeme un manguito Tráeme un manguito con sal y limón Luna, ¿cómo le dijiste a Tatan? No, no Tengo el mejor hijo del mundo Te amo Me trajo mi manguito, mi amor hermoso Estos antojos, antojos Y ella, feliz Y luna Mango con sal y limón ¿Qué te pasó? No me digas nada ¿Por qué regas agua por todas partes? Porque estoy tratando de hacer un bendito proyecto de luna Mami, que se me regó todo, toda el agua Se explotó el globo Se explotó el globo Ahorita, eso pasó ¿Por qué otra vez se explotó el bendito globo con el juguete adentro? Ay, esa mami no puede Es un proyecto de luna ¿Por qué no lo dice a luna que lo haga? No ¿Por qué no lo dice a Tatan?